Señores pido atención y que me tengan confianza, pues traigo una adivinanza que causará sensación No es león, tiene melena, no es grano pero se inflama, y si te agarra hermanito seguro te deja en cama No es guanaco pero escupe, no es llamador y golpea, es de cabeza pelada y muchas veces gotea No es pollo pero se arruga, es cobarde y se levanta, es tuerto le falta un ojo, no tiene voz pero canta No es bocho y tiene cabeza, levanta carpa y se estira, también tiene contrapeso y estando muerto respira Adivina compañero y yo le contesto ahora, quiere saber la respuesta, preguntele a su señora A los amigos presentes yo les voy a relatar, a los amigos presentes yo les voy a relatar Las cosas que tiene el hombre, muy fáciles de encontrar Yo de joven lo tenía y siempre me lo tocaba, cualquier chica lo veía y enseguida le gustaba Siempre lo llevamos todos, como parte de la vida Uno lo tiene pa' abajo, otro lo tiene pa' arriba Hay algunos que lo llevan, como simple contrapeso Uno lo tiene muy fino y otro lo tiene muy grueso Cuando la mujer lo elige, ya viene como de encargo Unas lo prefieren corto y otras lo quieren bien largo Como yo soy muy decente, y antes que mi risa agote Como yo soy muy decente, y antes que mi risa agote Les hago la aclaración, que le he cantado al bigote Desde el día que la vio, pensó que suya sería Hasta que no me la ponga, no voy a parar, decía Llegó el día y se la puso, que desilusión amarga Con cuanta tristeza dijo, pensaba que era más larga Aunque le sigue gustando, si es corta no le interesa Porque la parte más linda la tiene bastante gruesa Fueron pasando los años y por darle tanto uso La pobre ya degastada, arrugada, se le puso Ayer por última vez usarla quiso y no pudo Porque esa vieja corbata se rompió al hacerle el nudo Señores yo soy muy flaco, pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda para pasar el invierno Pesa 130 kilos, se como un lechón entero Que me importa que sea gorda, si va a correr no la quiero De espalda parece un horno, y de hombu tiene la forma Calienta cuando hace frío y en verano me da sombra Qué lástima che compadre, la chacarera se acaba Y entre panadas y vinos, ahí viene la madrugada Anoche la llevé a un baile, a mi novia en la Ruperta Pa' que ella pudiera entrar, hubo que ensanchar la puerta Trabajaron de un camión, rodeado de gente mirona Y un estaciono gritaba, yo compro esa vaquillola No cabe en ningún sillón, se sienta sobre una mesa Quien tuviera un litro y vino por cada kilo que pesa Delante macho compadre, la chacarera se acaba Y entre panadas y vinos, se viene la madrugada Tuve sarampión y gripe, tos con bulsa y varicela Solitaria y hepatitis, fiebre amarilla y viruela En un ojo catarata y conjuntivitis tuve Y hace muy poquitos días en otro tengo una nube Sufrí bastante verbocio, me hechizaron tres costillas Y al sacarme los menitos me estrojo en la rodilla Sin vesícula ni apéndice, sigo andando tan campante Y hace un mes que cambia el hígado y tengo un riñón flotante Si hablo de mis orejas, escucho por una sola Hoy me levanté enterito, solo tengo algún calambre Y ahora voy al hospital, tengo que ir a donar sangre Aquí le dejo mi tema, en mi vida no hay problema Desde que era chiquitito Tengo un pajarito negro Igualito al de papá Parecido al de mi abuelo Ese sorzal de mi abuelo Porque dice que a otra jaula lleva el pájaro a cantar Y cuando lo trae de vuelta y ella lo quiere escuchar Lo encuentra muy desganado y faltó de voluntad Con el mío no hay problema, a él le gusta trabajar Le pidan donde le pidan, siempre se pone a cantar Si se lo pide mi novia, le canta con frenesí Y cuando me encuentro solo, lo hago cantar para mí Lo hago cantar para mí ¡Vamos cantar para mí!